Ella le hizo la carta a Santa Claus y le pidió un regalo especial De eso que es tan personal para abrirlo en su cuarto y poderlo admirar Ella le hizo la carta a Santa Claus y le pidió un regalo especial De eso que es tan personal para abrirlo en su cuarto y poderlo admirar Michael, muévelo, otra vez préndelo Esto que tengo, siéntelo, porque tu cuerpo quiero devorármelo Michael, muévelo, otra vez préndelo Bellaguita en todas las maneras, en posiciones dama y perrea Que como tú lo haces no es cualquiera y me eleva al ritmo que el bajo suena Mira esa nena, tan caliente está, muñequita ya tú sabes cómo va Barreo navideño es lo que traigo para que te sueltes y empieces a moverte Muñequita, tú sabes quién volvió Santa, 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 Santa Claus Santa, 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 Santa Claus Santa, 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 Santa Claus En esta Navidad aquí llegó Santa, 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 Santa Claus